Y continuando en México, en medio del coronavirus, aumenta el culto a la Santa Muerte. Más personas se piden que se salven del contagio, se ubican con ella. Desde la Ciudad de México, Víctor Blasquez habló con algunos devotos de la Santa Muerte. Mexicanos están buscando en la Santa Muerte un conjuro que los salve del COVID-19. Santísima muerte, mi niña blanca, mi flaquita linda. Este es el lugar de la Santa Muerte, la casa de don Sergio, quien diariamente limpia, enciende veladuras y atiende a su niña blanca, como él la llama. Son ofrendas a cambio de un favor, pero esta vez su petición es muy peculiar. Ahora sí que yo se lo pedí, no nada más para mí, sino para todos los devotos de la Santa Muerte, pues que no vaya a haber contagio en cuanto a nosotros, porque allá afuera en la calle nos juntamos más de 200 personas. David temió por la vida de su hija. En los meses de mayo su esposa se contagió por coronavirus, a un par de semanas de su parto, lo que trajo complicaciones. Ahora que se les concedió el milagro de su hija, le ofrecieron al cuidado de la Santa Muerte. Y nosotros nos encomendamos a ella y yo le prometí que si me daba a mi hija en buena salud, iba a estar aquí ante ella bautizándola. Pero para los que tienen contacto con ella y con el más allá, no todos son dignos de recibir favores. Y no cualquiera tiene el don ni la capacidad de hacer un pacto con él y con la reina, la Santa Muerte, porque igual ahí no todo es concedido, ¿no? Pero don Sergio está sano. En su pequeño cuarto tiene a más de 20. Como los dice, lo protegen. Yo como le digo a la gente devota de la Santa Muerte, si eso nos va a caer a nosotros, ya está escrito por Dios y por la Santa Muerte, pero hasta la fecha ahorita no. Hasta aquí centenares de personas han llegado a dejar sus peticiones a cambio de una pequeña ofrenda. Y es que se calcula que en México el 20% de la población es devota de la Santa Muerte. Y ahora la petición es por la salud en esta temporada de COVID. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierre de Edición.